¿Hay demasiada venta o apartamento para vender en el Castle Beach? No, señores. No. Todo el mundo se estaba pensando que del febrero 26, era cuando has dicho que era la última fecha para ellos hacer el negocio, que avisaron si ellos habían negociado con los dueños que no habían firmado. De este día no tenemos noticia. ¿Qué pensábamos? ¿Pensábamos que los dueños del Castle Beach se van a poner todos los departamentos para vender y que los precios de los departamentos se van a bajar? No, señores. Muy buenos días. Soy Fabrizio Hernández. Estamos aquí para hacer el análisis de la semana del mayo 2 hasta el mayo 9. Vamos a ver qué ha pasado esta semana aquí en el Castle Beach. Castle Beach, 5445 en Collins Avenue, donde se puede hacer la renta corta con Airbnb. Ustedes, señores, si tienes un departamento aquí en el Castle Beach, si ustedes no tienes departamento en el Castle Beach, si ustedes quieren invertir directamente a un departamento aquí en la playa, se va a saber, está este, este video está muy importante para ti para ver exactamente cómo se comporta el mercado. Y además, tenemos más video en la cadena de YouTube donde ustedes se puede hacer el análisis personal para ver si vale la pena de comprar o si vale la pena de vender. Porque nunca sabemos, siempre le preguntamos, ¿cuándo es el momento de comprar? ¿Cuándo es el momento de vender? Aquí, clica en My YouTube Channel, abonate a My YouTube Channel, así tú te vas a recibir una noticia. Cada vez que nosotros ponemos una video en línea, pero además, te puede ver todas las videos. Habemos hecho más de 1.600 videos, señores, para informarte, para te dejar al tanto. Vamos a ver lo que ha pasado esta semana, este edificio que se puede ver acá. Sonamente 11 departamentos para vender. Un departamento está cancelado esta semana, es el 822. Era un departamento a vista al mar que estaba al precio de 670 mil y hace solamente 15 días que estaba listado. El precio del pie cuadrado de este departamento era 1.367, un poco más arriba del average que tenemos habitualmente. Pero este departamento además es divino y vamos a ver cómo se comporta el mercado para las semanas que viene. Ahí en el Castle Beach. Los precios no bajan, señores. Los precios de los departamentos no bajan. Vamos a ver el alquiler, cómo tenemos el alquiler. Tenemos todavía 8 departamentos para alquiler, por supuesto. Los dueños todavía se guardan al departamento para hacer dinero. Que se puede hacerlo con Airbnb, que se puede hacer con Booking. Y además, ellos pueden manejarlo directamente sin gastos, sin nada. Porque no hay programa del hotel ahí en el Castle Beach. Pero esto no es el más importante. Porque no es solamente el Castle Beach. Ustedes, si se vas a la cadena de YouTube, nosotros estamos haciendo el análisis. ¿Por qué hacemos el análisis del Castle Beach? Para te dar la frigüenza del mercado, la temperatura del mercado, cómo funciona sobre un edificio comercial, que te podemos hacer dinero, ingreso pasivo, alquilando con plataforma de renta corta. Tenemos la renta. La renta, hay un apartamento que está cancelado, el 907. Es un estudio también. Al precio de 2.300, estaba de 115 días al mercado. Seguramente que, además, el dueño en paralelo lo estaba alquilando directamente en renta corta. Y seguro también que si lo quitaron del mercado, porque no quiere alquilerlo más en renta larga y conservarlo en renta corta. Y está, señores. Ustedes se pueden ir directamente a la página web del Castle Beach. www.castlebeachwebot.com Se puede ver directamente todo lo estadístico que hay de la frugianza del mercado, la subida, la bajada y cómo se comporta. Pero otra vez, señores, no es solamente del Castle Beach. Ustedes si se vas a la cadena de YouTube, nosotros estamos haciendo el análisis de más tanto edificio. Y no solamente el Castle Beach. Porque usted si es dueño, usted si quiere vender su departamento, o usted si quiere comprar su departamento, además si quiere alquilerlo, no le alquila, no le vendes, no lo compras. Si un análisis de un profesional, usted se puede ver directamente aquí, tiene su idea a las páginas web. Pero no es suficiente. Porque el mercado está cambiando siempre. Vas a la cadena de YouTube, nosotros cada semana estamos haciendo video para informarte tanto de la tasa de interés, tanto de la frugianza del mercado. Se puede además usted llamarme directamente a mi número de teléfono personal, mándame un texto o mándame un WhatsApp. Mi número de teléfono personal, 786-603-0184. Ustedes tienen todas las herramientas. Vas a la página web del Castle Beach, te vas a ver todos los reportes que nosotros estamos haciendo más de cinco años atrás. La página web, www.castelbeachweports.com. Ustedes tienen todas las herramientas, señores. La inversión aquí inmobiliaria en Florida es muy rentable. Créeme. Ustedes vas a la página web, vas a mi página web, vas a la cadena de YouTube, suscribe a la cadena de YouTube, haces tu análisis, míralo los que estás haciendo el mercado aquí en Miami. Te vas a dar cuenta que los precios se están subiendo y que vale la pena de invertir directamente. Ustedes tienen todas las herramientas. Se puede llamarme directamente, mándame un WhatsApp, mándame un texto a mi número de teléfono personal, 786-603-0184. Ustedes tienen todas las herramientas para hacer un buen análisis. Y tenemos aquí, nosotros estamos profesionales, no vendes, señores, no vendes, no compras y hasta no alquila su departamento sin tener el aviso, la opinión de un profesional. Es muy importante, señores. Nosotros vivemos aquí, estamos aquí directamente cada día. Estamos haciendo el análisis del mercado cada día. Estamos profesionales, te podemos apoyarte. Gracias, David, a mirar este video. Acuérdate, era para mayo 2 hasta mayo 9. La semana que viene vamos a hacer otro análisis para directamente darte cuenta de lo que estás pasando exactamente en el mercado aquí en la playa, en Miami, Miami Beach. Muchas gracias por mirar este video. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye, guys.